Es que ustedes hayan rechazado la mano de la moderación y se hayan juntado con la mano de los que apoyan a Maduro en Venezuela. Delincuentes, pederastas, gente que asesora a Maduro a delincuentes, y lo digo, sí, y en su seno público a pederastas, y lo repito, sí, delincuentes. El señor Cañamero, cinco condenas firmes, condenado por agresión a la policía, a delincuentes y a pederastas, y lo vuelvo a repetir. Íñigo Errejón, uno de los responsables, una beca irregular. El señor José Luis Bail, condenado por agresión a la Guardia Civil. El señor Josecho Arrieta, condenado por permanecer, por pertenecer a banda terrorista. Tres años de prisión del señor Andrés Bódalo, condenado por agresión a un concejal del Partido Socialista Obrero Español. Ramón Galindo, condenado por tráfico de drogas. Pedro de Palacio, condenado por pederastia. Han preferido pactar con delincuentes y con un partido que integra en su seno a delincuentes, incluso cargos públicos, a pactar con un partido moderado, como el Partido Popular en Castilla-La Mancha. Con su permiso, señor presidente. Cuando le toque. O se centra el debate, usted modere el debate como corresponde a un presidente de esta comisión. Cuando le toque, puede hablar. Señor presidente, no podemos aguantar lo que está diciendo. ¿Qué quiere hacer? ¿Interrumpir? ¿Qué orden tiene la palabra la señora Guarinos? No se está centrando en el debate. ¿Y quizá no se centra usted cuando no utilice el tema? Por favor, ¿puedo hablar? Señora Fernández, no tiene el uso de la palabra. Por favor, no consienta esto, señor presidente. Bueno, me parece absolutamente intolerable el espectáculo que están dando tanto la presidencia de esta comisión como la señora Guarinos, que acaba de intervenir. Y, evidentemente, usted, señor presidente, no está ejerciendo la función que le corresponde. Nos sentimos desamparados como diputados. Y usted no debería ocupar tampoco el cargo que está desempeñando actualmente. No vamos a colaborar en esta farsa. Usted debería dejar de ser presidente de esta comisión. La señora Guarinos debería retractarse y no debería volver a suceder esto nunca más. Es una vergüenza. Tiene... Usted considere, me da la palabra. No, no. Que he sido elegido de... Cuando considere, me da la palabra. Tiene el uso de la palabra cuando toque el turno de réplica, el nuevo turno, y la portavoz que lo haga en su condición de secretario no tiene el uso de la palabra. Quiero informar a la presidencia bajo el artículo que está convocada a esta comisión. Es el artículo 201 del reglamento. Los diputados podrán formular preguntas u observaciones que deberán ser respondidas por el compareciente, sus asesores o funcionarios, que deberán ser respondidos por sus asesores, funcionarios o por el propio consejero. Sobre el orden del día. El orden del día son los presupuestos generales de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2017. Ese es el orden del día. Ustedes están interviniendo, su grupo parlamentario, por secciones, con todo el derecho del mundo y con toda la libertad. Y se deben ceñir al orden del día, que son los presupuestos de 2017. Aparte del mal gusto y la baja calidad política que ha tenido la intervención de la señora Guarinos, aparte de eso, que eso es obvio, que será ella quien tenga que asumir las consecuencias de lo que acaba de hacer hoy en el plano político o jurídico, si las hay como si no las hay. Eso es una cuestión libre de la diputada. Lo que no es libre por parte del presidente, que tiene una obligación que cumplir, es exigirle a los diputados que con la libertad lógica que tenemos cada uno de exponer nuestros pensamientos en relación al orden del día, es decir, a los presupuestos generales, lo que no se puede consentir como presidente es que una diputada, sea quien sea y del grupo parlamentario que sea, insulte, injurie y calumnie a un grupo parlamentario. Generalice con afirmaciones tan graves como las que se han dicho aquí. En ningún caso esperaba que reprodujese la rueda de prensa que ha dado fuera. Es como si yo ahora mismo dijera en sede parlamentaria que en el Partido Popular, que no está en la cárcel, lo están buscando. Esta comisión con este orden del día no nos han escuchado en ningún caso salirnos del guión, salirnos del orden del día. Ha sido del tiempo que ha utilizado la señora Guarinos, que ha estado más de una hora hablando, tres cuartos de hora lo ha hecho sobre asuntos que nada tenían que ver sobre el presupuesto. Y me parece que para que la función parlamentaria, eso, funcione bien, creo que el presidente debe ser un poco ecuánime, aunque no se pueda olvidar del grupo parlamentario del que proviene, un poco ecuánime para que las cosas vayan en su justa medida. Pedir perdón, pedir disculpas es responsabilidad de la señora Guarinos. Yo también se lo solicito. Ha sido demasiado grave lo que hemos oído hoy aquí. Que la comisión transcurra con cauces de normalidad le corresponde a usted. El consejero contestará al final, ya lo ha dicho, tal y como establece el artículo 201, que es por el que nos estamos rigiendo hoy aquí, porque así lo ha solicitado el Gobierno y nadie más que el Gobierno. Señor presidente, por favor, centre la comisión para que todo vaya bien, porque aquí nadie, al menos en el Grupo Parlamentario Socialista, tiene intención de reventar esto. Se lo puedo asegurar. No tiene el uso de la palabra. Le apercibo por segunda vez.